Caminando aprendí y descubrí A sincerar mis pensamientos y construir Sonrisas en personas que acostumbran a sufrir Iluminando la oscuridad me permití Observar cómo avanza el mundo Y entendí que los valores desde lejos me observaban a mí Me preguntaban por qué, le respondía no sé Pero que su ausencia se hacía sentir Entendré experimentar Transmitiendo alegría de acá para allá Vibras positivas para poder suspirar Sentir la satisfacción que me regala la paz Necesidad encontré, muchos tenían sed Un poeta escribiendo versos yo tratando de entender Cómo dar, recibir y devolver Cómo transmitir un sentimiento escrito en un papel Voy, 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 voy cantando un hip hop Mi grano de arena para que todo esté mejor Voluntad propia, autosuperación Sonríle a la vida que te ves mucho mejor Voy, voy, voy cantando un hip hop Mi grano de arena para que todo esté mejor Voluntad propia, autosuperación Sonríle a la vida que te ves mucho mejor Que te ves mucho mejor Recuerdo hace tiempo cuando tan solo era un niño No había rencor, éramos todos amigos Puros y sinceros, todo quedaba en el olvido Mamá diciéndome aquí estoy mi niño Tiempos aquellos que se pueden recuperar El entorno cambia pero tú te tendrás hasta el final Palpitación en mi cora de pura libertad Con la fuerza de un león y mucho amor para dar Mis metas concretar Los sueños realizar Si tú puedes yo puedo igual En Dios voy a confiar Y para ser feliz no necesito mucho más Tengo salud y vida todavía puedo respirar En los peores momentos me pude forjar Como el hierro en el fuego con los golpes de la vida Y para ser feliz no necesito mucho más Me hace feliz verte sonreír cuando te cruzo al caminar Tener la compañía desde allá Disfrutar de su amor y su bendita verdad Y su bendita verdad Y su bendita verdad Y voy, 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 voy Cantando un hip hop Mi grano de arena para que todo esté mejor Molutad propia, autosuperación Sonreír a la vida que te ves mucho mejor Voy, voy, voy Cantando un hip hop Mi grano de arena para que todo esté mejor Molutad propia, autosuperación Sonreír a la vida que te ves mucho mejor Voy, voy, voy Cantando un hip hop Mi grano de arena para que todo esté mejor Molutad propia, autosuperación Sonreír a la vida que te ves mucho mejor Voy, voy, voy Yo voy, voy, voy Voy, voy, voy Siempre al frente voy Voy, voy, voy Cantando un hip hop Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!